Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del primer yate Lamborghini que posee dos motores tipo V12 que fue entregado y bueno, bueno, se presentó en el verano del año pasado, C2020 y la marca Lamborghini ha confirmado la entrega del primer ejemplar de su yate de lujo de altas prestaciones y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, se llama Tecnomar Ford Lamborghini 63 y es una lancha deportiva creada en colaboración con The Italian Sea Group e inspirada en el coche deportivo Cian KKP 37, está disponible en edición limitada y posee 19 metros de lora, bueno, como es habitual en los coches Lamborghini, las posibilidades de personalización son bastante amplias, se puede elegir entre una gama de diversos colores para la sección exterior y otras para el acabado interior, donde destaca un puesto de conducción inspirado en los vehículos deportivos de la automotriz italiana, se incluyen unos asientos tipo bucket y un timón terminado con fibra de carbono, otro guiño a los automóviles es un arranque por botón, bueno, si bien el exterior resulta espectacular, el motor también lo es, dado que Lamborghini recurrió a dos bloques tipo B12 desarrollados por el fabricante alemán, de especialista en vehículos de transporte pesado o MAN, recordemos que la marca MAN que como sabemos desarrolla vehículos industriales como camiones y autobuses y también tiene otras áreas logísticas, otras áreas y que también tiene otras áreas industriales, pertenece también al grupo Volkswagen al igual que Lamborghini, la cifra de potencia es bastante llamativa porque tiene 2000 CV, bueno, todas estas características permiten a este yate Tecno Marfor Lamborghini 63 alcanzar los 60 nudos, lo que equivale a 111 kilómetros por hora, una cifra bastante elevada para una embarcación de este tamaño, además su construcción hecha con fibra de carbono permite un peso ajustado de acuerdo a sus dimensiones, lo cual posee 24 toneladas, bueno, esta lancha se presentó en el verano del año anterior y Lamborghini confirmó la entrega del primer ejemplar, sin que se conozcan más detalles ni del precio ni del dueño, bueno, estamos orgullosos de ver la esencia del ADN de Lamborghini que hoy se propone navegar por el mar con la misma actitud de nuestros superdeportivos que corren por el asfalto, este yate es una prueba de que los valores compartidos y la sinergia perfecta de dos equipos son la clave para ejecutar excelentes proyectos, eso señaló Stefano Rutigliano, quien es el director de estrategia de automóvil y Lamborghini, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.